Estamos viendo Transformers, la batalla de los caídos ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Solo dime que... Que se desarrolló el plan... Tu plan Te adueñaste de mi corazón Y ahora ya no te tendré nunca ¡Ven a veraz con los gemelos! ¡Vos ven acá! Dile a los juguetes que no... Que no estás muerto ¿Vas? ¿Quieres subir y darme una mano? ¡Saludo secreto de mejores amigos! ¡Dame cinco, amigo! Algo anda mal ¿Lo vieron? ¿Qué quieres hacernos pensar? ¡Nada! ¡Qué bueno! Al parecer se encuentra bien ¡He aquí a su reina! Como verás La historia no es como te la han contado La conozco bien Pues fui aquella a la que llamaron La Bella Durmiente Angélica Houston En Las brujas Perdón, pero sin señas No es cierto, era broma Sí, la paz Amo la paz ¿Los tengo? ¡Oye, no, 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 no! ¡No, salga! Virán al Banjar Conome Es para el llamado Iron Man El Hombre de Hierro Tony Stark Las Vegas 36 horas antes Estás condenada Maldita anciana A ella ¡Aaah! ¡Bruno! ¡Deprisa! ¡Es tu turno! ¡No me toques! ¡Aléjate de mí! ¡No! 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 ¡Aaah! Eh, perdón de que lo moleste señor Quisiera usar su teléfono No, no Nunca está ¿Por qué? Ah, eh, debe ser el Capitán de Carmeros, ¿verdad? ¡Conde San Crón! ¡A tus órdenes! ¡Ah! ¡Sí! Los juguetes podemos ver todos. Juega bonito, sí. ¡Acus Pocus! ¡Ahora diablos de Riz! ¡Abra cadabra! ¡Acus Pocus! ¡Abra cadabra! ¡Acus Pocus! ¡Abra cadabra! Entonces, Lex, ¿por qué aceptaste la culpa por la muerte de tu hermano? Porque yo era tu único heredero, entiéndelo. ¿Me habrías dado tu amor? ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Ya no! Descuida mi secreto, continúo seguro Descuida mi secreto, continúo seguro Descuida mi secreto, continúo seguro La música Son de tu madre la misma tarde Debo impresionarme ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Me siento, diferente Nos divertimos mucho en compañía de Goku En tu mamá, qué hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Un poco torpe, muy alegre Hola a todos La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin De tomar mi mano para unirte a su fin La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin